Ando por ahí con los de siempre, un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón, cristales G5 en un capsulón Y desde que salí, no quieren repetir Pero ando en otra, baby, ya me fui Y ahora ando por ahí con los de siempre, un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón, cristales G5 en un capsulón Y ando por ahí con los de siempre, un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón, cristales G5 en un capsulón Y la boba está G5, baby, pa' adentro no se ve Podemos bellaquear, también podemos prender Yo te quiero esposar como si fuera un cuartel Un Airbnb o nos vamos pa' un hotel Donde quieras te como Pa' caparnos tú dime cómo Dime si somos o no somos A ninguno perdono Este booty se va atreendo en eso sin darle bromo Hasta abajo desde los dieciséis Desde el chamaquita rompiendo la ley El de me explota, pero es que no hay break No comimos hoy, mañana replay Hasta abajo desde los dieciséis Desde el chamaquita rompiendo la ley El de me explota, pero es que no hay break No comimos hoy, mañana replay Y ando por ahí con los de siempre, un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón, cristales G5 en un capsulón Ando por ahí con los de siempre, un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón, cristales G5 en un capsulón Me aburrí de la jupeta y saqué un maquinón Que cuando lo acelero sienten la presión Bellaquita de profesión, apuesta pa'l problemón Mis diablas andan todas de misión Ando en un Lamborghini que la alfombra dice diablo Pa' arriba la puerta si la abro, baby Compararme con la que sea, yo la pasto Mi hijo va a ser millonario desde el pasto De mi baby ninguna le baja La Jordan nueva te caja Y la cuenta nadie me la paga Te gustan como yo, no te hagas Hasta abajo desde los dieciséis Desde el chamaquita rompiendo la ley Me tiran, pero es que no hay break Nos conocimos hoy, mañana replay Hasta abajo desde los dieciséis Desde el chamaquita rompiendo la ley Desde me ha explotado, pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana replay La verdad era bichota, papi Y la tóxica Ya tú sabes Karol G Como Raya Ey, cuidao Que venimos por ahí Con un flow bien cabrón It's Mariah, baby Mariah, Angelina Nada ¡Nado! Salgo a cicalar, le pide topé! Porque puede ser que con el culo no te topé Besué, yo está, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Por encima se me nota que me sobra el piquete, el piquete Donde me un par de botellas y ahora está mal en carete Yo también tengo una jeepeta La tengo polestia contra mi shawty Te damos el miedo en la gaveta Cuida con lo que sube pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana, viene Mari, toda la baby Quiere un party, un comentari Fuera de lugar y te vamos a romper Salgo así cala, de pie a tu pe Porque puede ser que con el culo no te topé Besué, yo está, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Peleando duro, le gusta mi culo Hace tiempo te estoy esperando No sé tú, pero yo aquí pensando No sé no pa' lo que te ronca, no Tú pa' darme la de que en el grito eres veloz Pero se rumora por aquí eres precoz Por más que me tire, no cojo lucha La que me fronteó, de aquí no se escucha Salgo así cala, de pie a tu pe Porque puede ser que con el culo no te topé Besué, yo está, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Roca ¿Qué pasa contigo? Dímelo Roca Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Diz que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora No, pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero él la dejó en buzón Será porque con otra está Ficiendo que otra se puede matar Pero hice todo este llanto por nada Ahora soy una chica mala And now you kickin' and screamin' a big paddler Don't try to get your friends to come holla Holla Ay, yo, I used to lay low I wasn't in the clubs I was on my J-O Until I realized you were epic fail So don't tell your guys And I'm still your bae-yo Cause it's a new day I'm in a new place Gettin' some new days Sittin' on a new face Cause I know I'm the baddest Bitch you ever really met You searchin' for a badder Bitch and you ain't met her yet Ay, yo, tell him to back off He wanna slack off Ain't no more booty calls You gotta jack off It's me and Carol G We let them racks talk They'll run up on us Cause they lettin' the max off Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero él la dejó en buzón Será porque con otra está Ficiendo que otra se puede matar Un shot pa' la pena profunda Y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente Pa' que recuerdo no la atormente Ya no le copia nada Su hexa no vale nada Sale en paradisco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Y ya se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Todos los hombres le zumban Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero él la dejó en buzón Será porque con otra está Ficiendo que a otra se puede matar Ey, Karol G Karol G Nicki Minaj Ey, the queen We the queen Mama I'm on your kr velocity I-I-I'm on your jams 不對 lunun Yffe I'll be on your Da va 對 Your M Contigo los días de playa me dan más calor Por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor Bebé en la cama me curaste todo lo que me dolía Me pusiste a latir donde ya no me latía A ti sí te creo cuando me dices mi amor Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llega uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Todo me gusta al lado de ti En la fila no me tratan como el pendí Soy un maquinón pero me tenían empty Me sentía pega como Betty Y ahora soy pretty En la disco no me la botella amor Directo pa' la cama pa' que me lo hagan como él De verdad no sé por qué carajo fue que lloré Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné Contigo mi amor Contigo mi amor Mi cama se lleva mejor Ey, ya no extraño Ya no extraño la vida que tenía Cuando pienso en lo que decía Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llega uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Si me lo hace mejor Cuando dijo que nadie me lo hace mejor Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Si me lo hace mejor No sé si es el alcohol Lo que me tiene es confesando Esto que estoy sintiendo desde hace rato Sé que el amor no estaba en el contrato Pero te pasa igual Yo te lo noto también Juré que no me iba a coger de ningún culito Y aquí me tiene hablándote bonito Mis amigas me dicen que eres medio perrito Lo de bandido fresco yo te lo quito Dije que solo sexo una vez no repito Y ya quedarme en tu cama es mi plan favorito No estoy enamorada Pero falta poquito Yo sé que me falta poquito Me tiene diciéndole amor Tratándolo tierno No me gustaba dormir con nadie Ahora si no es con él a mi lado no me duermo Yo que solo quería una noche Para quitarme las ganas que le tengo Aquí siempre estoy para lo que necesite Y cuidándolo cuando está enfermo No sé qué me ha pasado El en culo me ha ganado Por ti no tengo ganado A todos los alejados Sí, en mí todos los he dejado Sí, no quiero saber de ninguno más Me siento bien con lo que tú me das De qué besos te vas Ya tú verás Pero no sé lo que ha pasado El en culo me ha ganado Por ti no tengo ganado A todos los alejados Sí, en mí todos los he dejado Sí, no quiero saber de ninguno más Me siento bien con lo que tú me das De qué besos te vas Ya tú verás Pero Juré que no me iba a coger de ningún culito Y aquí me tiene hablándote bonito Mis amigas me dicen que eres medio perrito Lo de un día fresco yo te lo quita Dije que solo sexo una vez no repito Y ya quedarme en tu cama es mi plan favorito No estoy enamorada pero falta poquito Yo sé que me falta poquito No sé si es el alcohol Lo que me tienes confesando Esto que estoy sintiendo desde hace rato Sé que el amor no estaba en el contrato Pero te pasa igual Yo te lo noto también 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 Tengo los míos felices Eso es lo que siempre quise Yo no tengo gente que me envidia Yo lo que tengo es aprendices Quieren ser como yo Ya los vi Pero el flow no está a la venta Yo lo siento Pero el flow no está a la venta No, no se vende ni se presta Desde lejos se les ve que quieren ser Como yo ya lo vi Sé que la está rompiendo como se supone Pues mala mía Puedo vivir como cuatro días Sin trabajar solo con mi regalía Tengo gente que no me creía Queriendo trabajar en mi compañía Y mujeres que me dicen Que por mi llevando sin miedo se cambiaría La bicha está a la dura la tipa Rompe el show cantando hasta con gripa Llego a España y me dicen Tía tú te mando un flow De la hostia que flipa Si te cerro hace rato pasé Mis fandomíos somos inseparables Me siento increíble Me siento imparable Quieren ser como yo Ya los vi Pero el flow no está a la venta Yo lo siento Pero el flow no está a la venta No, no se vende ni se presta Desde lejos se les ve que quieren ser Como yo Ya los vi Pero el flow no está a la venta Yo lo siento Pero el flow no está a la venta No, no se vende ni se presta No te dan de a los peligros nocturnos Ni las pruebas que llegan con la oscuridad Pues me encargan a tu derecha Y en mil a tu izquierda Pero a ti Nada te pasará I'll be on the drums No, no se vende ni se presta No, no se vende ni se presta Ayer te vi Solita Esa carita bonita Te hablo que mamacita Estás provocándome Aunque lo hace sin querer Ya por ti pregunté Y hace más de un mes Te dejaste con el bokeh Que hueputa gana tengo de besarte Te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte Con ese jean siento como te ves de culona Yo pa' monte guayeteo Fumeteo en la disco mero perreo Te pusiste mini falda pa' ver si yo te dateo Un besito pa' sentir ese goteo Y prendí la cámara pa' grabarte un video No te voy a mentir No paga imaginarme tu culo en tanga Ponte mi espalda hasta que el sol salga Te ponga caliente y todo el cuerpo arda Arda Te ponga caliente como la arena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno No tiene grandote por el entrano Empieza el toque, toque, moja esta flow sereno Te ponga caliente como la arena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno No tiene grandote por el entrano Empieza el toque, toque, moja esta Que hueputa gana tengo de besarte Te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte Con ese jean siento como te ves de culona Que hueputa gana tengo de besarte En una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte Con ese jean siento como te ves de culona Ayer te vi solita Esa carita bonita Ni a lo que mamacita Estás provocándome aunque lo haces sin querer En la foto y pregunté Y hace más de un mes Te dejaste con el bote Que hueputa gana tengo de besarte Te mentiría si no estoy loca por darte 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 Papi vamos a la disco pa pasarla rico Mucho mucho más guardia en tico pa' quedar mareadito Y guau Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe que meneándolo Tú eres asesina Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe que meneándolo Tú eres asesina Mano pa'l aire El pompón pa'l suelo Con la manito puesta en la cadera A quien lo mueve Como quiera Pero mojalo pues Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo No, ma' pa'o Ma' pa'o Ma' pa'o 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 Ese bam 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 Y yo ven 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 Muévelo ahí Se te está activado Y yo estoy al cien Vamos a seguir moviéndose Bam 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 Y yo ven 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 Muévelo ahí Se te está activado Y yo estoy al cien Vamos a seguir Papi, vamos a la disco Pa' pasarla rico Mucho más guardián tico Pa' quedar mareadito Papi, vamos a la disco Pa' pasarla rico Mucho más guardián tico Pa' quedar mareadito Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe Que meniéndolo Tú eres asesina Pa' pasarla rico Dale hasta el suelo Pa' pasarla rico Que todo el mundo entero sabe Que meniéndolo Tú eres asesina Cuando me das alza del piezo, mamá De una al corazón se me empieza a alterar a lo man en la disco Me dice en algo representa La bichota tiene mambo en esa cadera Cuando empiezas a menear ese bam 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 Y yo ven 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 Muévelo ahí Sé que estás activa Y yo estoy al cien Vamos a seguir bailando con la gente en la discoteca El humo en la guardia Ella no tiene la cabeza Pásame el agua que está en la mesa Pa' tómame la todita Porque me quiero refresca Y si ustedes quieren que siga la fiesta Patate Party, vamos a nada que a manica Let's just balance No la bichota Esto no me espera, ¿verdad? Colombia, Panamá I'll be on the drums I'll be on the drums La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje No se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste Y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Pero ella bebé que fue Papu es que muy tragadito Ya se buscándome lao Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito Que de estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Dile a que tu novia me tiró Que si no da ni rabia yo me río Yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y no nos la cuentan los shows No partí ni el pasaporte Estoy madura dicen los reportes Ahora tú quieres volver Sé que no tan sé Pero a mí que yo soy idiota Se te olvidó que todavía no trae Que te quedó grande la bichota No ve que fue No pues que muy tragadito Yo estoy buscándome lao Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito Que de estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve Tú eras la mala suerte Porque ahora la bendición no me duele Quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Tú buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida Pero si ella supiera que me busca todavía Bebé, ¿qué fue? No pues que muy tragadito Yo estoy buscándome lao Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que no tiene buena mano Y al menos yo te tenía bonito Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge, ma' Pero te coge Barranquilla me da yo Estaba loca por probarte Darte los besitos Y yo, ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico Y yo, ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo Porque aquí me quedo yo Estaba loca por probarte Tarte los besitos Y yo, ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico Tú y yo, ojalá pueda quedarte Ay, papi Yo no ando con nadie Pero me tienen vela Ya estoy elevada Me siento a tu vela Esto es un apuesto Porque yo no estoy quitada Y ese huerfanito Necesita una mamá Ay, qué rico Cómo me pone el panty heladito Ay, qué rico Ese besito Dámelo a barito Ay, bendito En cuanto yo te pongo rapidito Bendito No me coma tan rico papacito Estaba loca por probarte Darte los besitos Y yo, ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico Y yo, ojalá pueda quedarte Uf, qué chimón verso de Maldi Sin Maldi no hay perreo Yo la apreté En la disco como nadie La apretó Gatita mansa Pero Gatita se me reveló Me dijo que El alcohol Todo el miedo se lo quitó Que debajo de la parda Nadie sabe si usa panty o no Bellaqueo es lo que quiere Bellaqueo es lo que exige No me eches la culpa Ya te dije Que yo en verdad no está bien virao Y a ti nadie te corrige Llega a la casa pa' que te cobije Que te quiero dar Más saco de pa' que sanar Si arrebo de ella me lo tiene Cándote como te encanta El chimbote to' eres adicto Y cacho donde te gusta que Te lo roce como la canción De Yankee Rompe, rompe Estaba loca por probarte Darte los besitos Y yo, ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico Y yo, ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo Cuando te pongas A partir de la historia Porque aquí me quedo yo Yo tengo unos bebecitos allá bajitos Oye Esta vez junto a la bichota Karol G La bebe Suki Con este servidor Maldi Sin Maldi no hay perreo La bebe Suki 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 Estuve recordando cuando tomaba tu mano La vida se me está yendo pensando Solo en ti No puedo olvidarte Y estas ganas me dan con ir a buscarte Todo es tan rico si tú estás Si estás aquí No quiero vida si no es contigo Con, contigo, hey Contigo, con, contigo, hey Contigo, con, contigo, hey No quiero vida si no es contigo Con, contigo, hey Contigo, con, contigo, hey Contigo, con, contigo, yeah No quiero vida sino Dicen que es grave Hoy no te tengo y las palabras no me salen Están presas en mi corazón y tú lo sabes Yo te quiero a ti, no necesito a más nadie Perdi llamada al celular y tú no me contestas Mensajes al DM y no tengo respuestas Me daño la mente por saber tú qué piensas Tú eres para mí, tienes que darte cuenta Lo que te pensé no se puede contar La foto mental no la puedo borrar ¿Qué me hiciste tú? ¿Qué no puedo soltar? Tengo presente cada lugar Es de ti ¿Cómo fue que antes no te vi? Y no quiero vida sino Contigo, con, contigo, hey Contigo, con, contigo, hey Contigo, con, contigo, hey No quiero vida sino Contigo, con, contigo, hey Contigo, con, contigo, hey Contigo, con, yo quiero estar con ti, hey No quiero vida si no Ya no te estaba buscando, bebé Pero cuando coincidimos, bebé Fue una cosa que yo no sé Tú fuiste conquistándome Y en tus ojos yo lo noté Que tú querías y yo también Entre botellas de rosé Nos fuimos calentando Mami escribió y me dijo a mí Que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije, ay Dios mío, qué rico Dios mío Luego me dijo, que le guste yo Que conmigo quiere tener relaciones Y yo le dije, ay Dios mío, qué rico Dios mío Ay Dios mío, qué rico Dios mío Ay Dios mío, qué rico Dios mío Ay Dios mío, qué rico Ay Dios mío, qué rico Él me jaló y me dijo, ven pa' acá Yo le dije lento y me hizo Yo sé que lo noto y no pude visitar Dejar de mirarlo y me hizo Él me invitó a salir a bailar Un perreíto de ese bien anormal Cuando me fui y él me mandó a buscar Y yo no pude, no, decirle que no Mami escribió y me dijo a mí Que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije, ay Dios mío, qué rico Dios mío Y luego me dijo, que le guste yo Que conmigo quiere tener relaciones Y yo le dije, ay Dios mío, qué rico Dios mío Ay Dios mío, qué rico Dios mío Ay Dios mío, qué rico Dios mío Ay Dios mío, qué rico Ay Dios mío, qué rico Él me invitó a salir a bailar Un perreíto de ese bien anormal Cuando me fui y él me mandó a buscar Y yo no pude, no, decirle que no No pude, no, decirle que no No pude, no, decirle que no Ay Dios mío, qué rico Dios mío Mami escribió y me dijo a mí Que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije, ay Dios mío, qué rico Dios mío Y luego me dijo, que le guste yo Que conmigo quiere tener relaciones Y yo le dije, ay Dios mío, qué rico Dios mío Y yo le dije, ay Dios mío, qué rico Dios mío Ay Dios mío, qué rico Yo le dije, ay Dios mío, qué rico Dios mío No pude, no, decirle que no Y yo le dije yo Y yo le dije, ay Dios mío, qué rico Dios mío Hoy es sábado Indica las coordenadas Que hoy nos vamos Prende el murciélago La madre es el que hoy No veo y me emborracho Bebé, manda a location A kitchen en el ID de collection Fotos, todo el combo y dame mención Hoy tengo mala intención Bebé, manda a location A kitchen en el ID de collection Fotos, todo el combo y dame mención Oh 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 Eso cambia cuando veas buscando Mucho creepy en la mochila Y las tajas en mi pupilas griten Yo quiero tequila, yo quiero tequila La nota está subiéndome Cállate mirándome Todas las baby están testeándome Hoy termino emborrachándome Y borracho no voy a guiar Porque si un poli me detiene Yo le voy a gritar Si cojones me quieren Quieren mandar location A triche en el y de colección To' 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 con Cuidame mención Oh 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 Hoy tengo mala intención Oh 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 Let's go No me llames, yo te llamo La discoteca Pa' nosotros la cerramo No estoy para reclamo Quiero alcohol, ey Yo te tiro un col Pongo el baterrey Y no el de béisbol Me gusta porque te destaca Si a las envidiosas se opaca Ya con tanto oro en el cuello Baby ya parezco una guaca Me gusta tu cuerpito de Kylie Tu carita de Barbie Tu carita de Barbie Y un novio puede frontear Pero Barbie no es Barbie Baby manda la movie Poderle play a la movie Lo mío flow cool off duty La nena grande Los booty Eh La otra vi uno Yo nunca soltaco No hay Mi flow es de Neptuno Y mi pelo de colores Yo solo tomo champán El Richard Milly Play De la Kaila En mi Chay Valento Me pongo insane Con su amiga Hoy salió a ver Eh Tú no la jodas Ella no es tu mujer Tu mujer Estamos todas solteras El amor No es bienvenido No No necesito un hombre Yo misma sola me cuido Baby manda el location House we channel y the collection Chon chon Fotos te congo y dame en mención Oh 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 Hoy tengo mal intención Oh 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 Dame ahí caballero Dame ahí caballero Con canciones como estas que se separan Los simples artistas De los líderes Let's go Los simples cantantes De las leyendas De las leyendas Amal y Jaron G Unión legendaria Brrr Bastino gay Uy Obby on the drums Yeah, yeah, yeah Obby on the drums Brrr Regalaste la muerte Regalaste la muerte Me necesita Eh Me cansé de relaciones, no quiero más presiones Por más que me critiquen, me tiene sin cojones Papi, me pose mamá, mi lo sabe Colón, me pere en Miami Qué chimba se siente, hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros, tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro, y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles, y así cero corazones rotos En Miami en una moto, si el traje se me sube, se me vio todo Todo el día en la mía, estoy bien encendida Me dejaron solita y se jodió todo Prende el ferro y te pego de la tierra Hágame el amor, no la quiera En la disco me esperan mis perras Y vamos con la cartera mela En Miami en una moto, si el traje se me sube, se me vio todo Todo el día en la mía, estoy bien encendida Me dejaron solita y se jodió todo Qué chimba se siente, hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros, tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles, y así cero corazones rotos Vamos a vernos estos tragos hasta el fondo Si se filtra algún video no lo escopio De mi nota no respondo Ese tío no es de España y está cachando Hoy te quiero perrear y contigo sudar No te puedes hoquear, yo me acabo de dejar Dicen que él es loco, pero eso es mental Él lo hizo primero, no se puede quedar Me cansé de relaciones, no quiero más prisiones Por más que me critiquen, me tienes sin poner Papi, me puse mamá, vi lo sabe colar Una perra en Miami Qué chimba se siente, hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles, y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles, y así cero corazones rotos Mamacita, está solita, se jodió todo I'll be on the drums I'll be on the drums I'll be on the drums Andaba en soledad como un perro realengo Tratando de llenar ese vacío Desde que no te tengo Desde que no te tengo Recuerdo Recuerdo que le hablaba a la luna Y le pedí al sol Que por favor me devolviera mi primer amor Aquella noche sin sueño Más fácil me caí Más fácil me levanto Más fácil me levanto Y el pajarito vuela Vete, vuela muy alto Más fácil me levanto Porque ya no te quiero ver ni en pintura Y hasta borré tu contacto Y no quiero que me llame, no Por algo fue que cambie de teléfono No quiero escucharte llorando pidiendo perdón Cuando fuiste tú quien tomó la decisión Y viraste pero se fue el barco Y tus fotos las boté con todo y el marco Ahora son noches de jangueo Desde que lo hice Lo que era negro y blanco Fue cogiendo color Y por eso te recalco Que eso te hizo tarde Hace rato se fue el barco Y tus fotos las boté Con todo y el marco Ahora son noches de jangueo Ya no son de llanto Y si fácil me caí Más fácil me levanto Más fácil me levanto Porque en mi mundo No existen ni los finales tristes Ni los finales felices Pero sí creo en los nuevos comienzos Y tú no estás ahí, bebé Porque se va, se puede Te lo perdiste, bebé Te lo perdiste, bebé No Sé que me deseas en tu cama Aunque dices no tener nada conmigo A la hora que te llame tú te dejas llevar Baby, yo soy tu castigo Sé que me deseas en tu cama Aunque dices no tener nada conmigo A la hora que te llame tú te dejas llevar Baby, yo soy tu castigo Le dicen mentiras a las otras Pa' salir conmigo a buscarse un problema Finge que ya no me quieres Pero yo soy su nena De nada le sirven los carros, la prenda, los lujos Si no estás conmigo No es la misma gama Si no es al lado mío Yo soy tu cura, también tu veneno Yo vine a cambiarte las reglas del juego Te crees bien malo, yo te bajo el ego Bienvenido a mi juego Es que así somos Es que así somos Si no te gusta hasta luego Sé que me deseas en tu cama Aunque dices no tener nada conmigo A la hora que te llame tú te dejas llevar Baby, yo soy tu castigo Sé que me deseas en tu cama Aunque dices no tener nada conmigo A la hora que te llame tú te dejas llevar Baby, yo soy tu castigo Baby, yo soy tu castigo Te la pasas diciéndole a tus amigas todo el día Que eras algo pasajero, que no era lo que querías Que tú prácticamente a mí Ya me tenías Aparentando en tu Rolls Royce Con tu ropa fina La ropa que sobra cada vez que me monto arriba No siento que te pongo malo No siento que te pongo malo Y en tu mirada lo percibo Te rodea el mismo Que eres si tú sigues buscándote Un día conmigo Oh, 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 oh Sé que me deseas en tu cama Aunque dices no tener nada conmigo A la hora que te llame tú te dejas llevar Baby, yo soy tu castigo Sé que me deseas en tu cama Aunque dices no tener nada conmigo A la hora que te llame tú te dejas llevar Baby, yo soy tu castigo A la hora que te llame tú A la hora que te llame tú Hey, G Run gal A Barca A Rise A la hora que te llame tú Mojito Pené My Bienvenido Me Quero Franco Soy Chente Se Toc Lo Chema Chudi Mar Chрам Mar Pa Marchando con los míos en la MG Si ven algo brillando por ahí va a caer Pasando por la calle donde la sudé Pero se siente macabrón porque ya coroné No tenía pa' volar y ahora volamos en jet free Ropa que no valía la cambié por valentí Tienen que hablar de mí pa' mantenerse trendy Y yo lo que espero flexi Uff, qué chimba de vida Estoy viviendo la life que quería Hablaron mal, los puse a tragar saliva Esto es pa' los que dijeron que no podía Y aquí estoy viviendo chimba de vida Tengo la fucking life que quería Haciendo todo lo que sueño algún día No hay privacidad pero hay buena compañía Bendiciones bastante Llegamos a la disco, nos tratan como gangsters Una nena buena con piquete maleante Trabajo duro, no quiero la vida de antes Estoy haciendo dinero encerro en la cabina Sin pisar a nadie, yo siempre ando en la mía De noche una rosetería, Carolina Estoy donde quería Uff, qué chimba de vida Estoy viviendo la life que quería Hablaron mal, los puse a tragar saliva Esto es pa' los que dijeron que no podía Y aquí estoy viviendo chimba de vida Tengo la fucking life que quería Haciendo todo lo que sueño algún día No hay privacidad pero hay buena compañía Oh Eh, pero tú eres, puedes A eso, dale, dijo Chimba Me encantó Chimba ¡Suscríbete al canal! Oh, yeah, Ozuna, Karol G Dices que es tarde, que no te busqué más Que no te llamé más Que ya no hay vuelta atrás, pero Mami, no es tarde, baby, si tú te vas Puro me voy detrás de ti Nadie dijo que iba a ser fácil ganar tu perdón No, pero te conozco, yo sé que tú no me guardas rencor Dime qué tengo que hacer Te necesito Ven y cálmame las ganas de volver Que me voy a enloquecer Sin tu besito Y un estúpido que no te valore No dejes que tu amor por mí se contamine Yo era tu Ariana Grande y tú era mi Manny Ler Tira la mala, deja lo que opiné No encuentro que mi yo con otro me combine No sé si arrepara lo que daña la costumbre No dejes que lo nuestro se derrumbe No falta el orgullo y yo corto mi ego Desde que te fuiste ya no es lo que me alumbré Si no es contigo Me quedo sola Yo soy testigo Ya no voy a llorar Sin ti Un segundo se hace hora Sin mí tus heridas no mejoran Si no es contigo Me quedo sola Yo soy testigo Ya no voy a llorar Sin ti Un segundo se hace hora Dime qué tengo que hacer Te necesito Ven y calmame las ganas de volver Que me voy a enloquecer Sin tus besitos Fui un estúpido que no te valore Fui un estúpido que no te valore Fueron muchas las noches y las veces las cuales te fallé La vida me enseñó, te juro que cambié Pero por tantas mentiras hay que demostrar Porque ya casi ni me crees Baby, por ti Hago lo que sea No me sigas matando Con esta desea Amor no es amor si no hay pelea La vida es cada vez más corta Vuelve que el tiempo nunca me espera No eres así Es que yo te convertí El calma vino por mí Pero sé que no eres feliz Pero sé que no eres feliz Te juro que no cambié Que no es la primera vez Quiero volverte a tener Todo lo voy a perder Dime qué tengo que hacer Te necesito Te necesito Ven y cálmame las ganas de volver Que me voy a enloquecer Sin tus besitos Fui un estúpido que no te valore I'll be on the jump El calma vino por mí ¡Gracias! 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 Dame tiempo Que no estoy en mi mejor momento Pero yo mejoro de a poquitos Sí Hoy estoy down Pero yo sé que mañana será más bonito Diferente Otra vibra Otro ambiente Hoy estoy en menos 20 Pero me recargo de mi gente Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que el sol Está bien, no sentido es bien No es normal, no es delito Estoy viva, más na' necesito Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien Es normal, no es delito Y mañana será más bonito Salud Porque tengo a mis padres bien Y a mis hermanitas también Hoy no estoy al 100 Pero pronto se me quita Con cervecita y buena musiquita Los panas te visitas Se me van los males Aunque estar mal Es normal Todo se vale Que no me falte la salud Ni pa' mi, ni pa' mi crew Ni que me falte O bien los instrumentales Ya con eso tengo A veces ya no sé pa' dónde voy Pero no me olvido de dónde vengo Yo sé lo que soy Y lo que seré Por eso es que la fe me tengo No necesito más Solo amor dame tiempo No Yo me sano con tu compañía Esa paz que me das En otro no la encuentro No Por eso yo quiero de tus besos Pa' que me cure en el corazón Hoy salgo pa' al mar Aprovechar que hay sol Está bien no sentirse bien Es normal, no es delito Estoy viva Más nada necesito Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa' al mar Aprovechar que hay sol Está bien no sentirse bien Es normal, no es delito Y mañana será más bonito Mientras me curo del corazón Ya no estoy en mi mejor momento Pero yo me oro ya poquito Sí Hoy estoy down Pero yo sé que mañana será más bonito Hay una amiga muy especial Que está escuchando esta canción Amiga Marica ya Bueno, aquí voy, dale La veo sufriendo sola aunque lo niegue Se muerde Se muerde los labios pa' poder ser fuerte Cuantas horas de llorar son suficientes Pa' entender que no es amor Así que suerte Ella trata de aguantar y no se enoja Te da más amor porque no quiere perderte Pero que va Ya por ti no llora más Hoy yo voy a pedirle que te deje Porque tú no haces nada Amiga, deja solo a ese payaso Si le pagaran por hacerte sufrir Ya sería millonario Desde ahora se convierte en adversario Y hoy salimos a beber si es necesario Y nos tomamos las doscientas copas que hayan en la barra Y nos subimos a cantar la tusa hasta que todo se vaya Esta noche va a cumplir con mi misión Es que tú repitas el pedazo de mierdas Él y no soy yo ¡Bien! 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 Otra vez te falla y dice que lo siente Ya tiene el truquito ese pa' convencerte La rutina es que con otra se divierte Llega a casa y quiere hacerse el inocente Tiene cara pa' comprarte con detalles Y una labia, mmm Digna de recuperarte Pero que va Tú por él no lloras más Dile a ese pendejo que se vaya Porque ya no vale nada Amiga, deja solo a ese payaso Si le pagaran por hacerte sufrir Ya sería millonario Desde ahora se convierte en adversario Y hoy salimos a beber si es necesario Y nos tomamos las doscientas copas que hayan en la barra Y nos subimos a cantar la tusa hasta que todo se vaya Y a mí esta noche va a cumplir con mi misión Es que tú repitas el pedazo de mierdas Donde no te buscan no haces falta Donde no te buscan no haces falta Pero esto va para todas Demuéstrale que se va a tener que poner más hijo de puta Si te quiere volver a ver llorar Así que Arriba esas copas ¡Salud! ¡Suscríbete! 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 Lo que tú quieras Pídeme todo lo que tu cuerpo quiera Si yo acabo la luz Tú la quieres prender Que yo sé que tú Prefieres tocar lo que quieres ver Si ya entendimos Todas las señales Hoy voy a hacerte hasta lo que no sabes Porque yo sé que tú Prefieres tocar lo que puedes ver Así que vente pa' la oscuridad Así que vente pa' la oscuridad Es obvio que tú Mil cosas quieres hacer Y cuando te hablan de mí Conmigo te las imaginas Si yo apago la luz Tú la quieres prender Que yo sé que tú Prefieres tocar lo que quieres ver Si ya entendimos Todas las señales Hoy voy a hacerte hasta lo que no sabes Porque yo sé que tú Prefieres tocar lo que puedes ver Así que vente pa' la oscuridad Pídeme todo lo que tu cuerpo quiera 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 Hey, perdón la hora Solo quería decirte que Lo que me pasó contigo no me pasaba hace mucho Me llamó a las dos que se había desvelado De intentar olvidarme se había olvidado Terminamos en el carro haciéndolo Y al terminar dibujamos corazón en el bajo Pero tú, 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 con esa actitud tú, tú Me tiene envuelto en el booty de si estás tú Cuando no puedo aguantar nada más mami Siempre estás tú, yeah Esperándome para apagar la luz Tú me olvidas lo que hicimos Entre lona y botella de vino Soltándome el pelo, tú mirándome, me despisto Y si te queda lo que quieras, yo te cocino Mami, tú me tienes mal Quiero tenerte de frente Pa' que me digas cómo se siente Cuando estoy ausente Aunque sé que te tienes mal Que otros baby me tienten Pero pa' mí es indiferente Tú eres el único diferente Me tienes mal, pero me lo haces tan bien Que voy a hacer que ese culo se siente en una cayen Aunque seas una psycho, por ti explotó la cartier Disfruta del presente y olvídate del ayer Que ayer to' cometemos errores Si no miras mis anteriores Disfrutemos del momento antes que todo se va a poder Y aunque no estén romance Sí quiero que te enamores Y que mi cuarto de ropa interior decore Este cuerpito de jean Papi, esta curva no tiene fin Yo que no me llamo Ivy Hoy ya quiero ser tu queen Ay, solo me llamas papi Solo envía el pin Nos peleamos en la cama Y la usamos como un ring Pero tú, 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 con esa actitud, tú, tú, te tengo envuelto con el booty Y ese tatú Cuando no puedo aguantar na' más papi Siempre estás tú, ey Esperándome para apagar ¿Cómo olvidar lo que hicimos? Entre blones y botellas de vino Soltándote el pelo, quitándote el panty mosquino Y si te quedas a dormir lo que quieras te cocino Y tú me tienes mal Quiero tenerte de frente Pa' que me digas cómo se siente Cuando estoy ausente Oh, 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 oh The only drums Yo te lo quiero hacer, baby En mi cama una y otra vez Cómo tú lo quieres Cómo tú lo pides En diferente pose Quiero morderte Quiero besarte Quiero que lo hagamos esta noche juntos hasta enloquecer Yo te lo quiero hacer, bebé Muy bien A mi manera darte placer Yo te lo quiero hacer Muy bien, bebé A mi manera darte placer Yo te lo quiero hacer En la mañana En mi habitación Juntos en mi cama Escuchando esta canción Haciéndolo lento Despacio y suave Te aprieto fuerte Yo nunca voy a soltar Ok, acuérdate un rato Déjame enseñarte cómo te lo hago Te quito la ropa lento Pérdemelo en los inciensos Solo tú con los fuegos me enciendo En tu cuerpo quedo medicamentos Hasta perder el aliento De este cuerpo hirviendo Solo tú cuidándome y diciendo Oh 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 Que no pare, que no pare, no Yo te lo quiero hacer, bebé, muy bien A mi manera darte placer Yo te lo quiero hacer, bebé A mi manera darte placer Yo te lo quiero hacer En la mañana, en mi habitación Juntos en mi cama, escuchando esta canción Haciendo lento, despacio, suave La pie por fuerte, yo nunca voy a soltar Él me pide que no pare en toda la noche Que lo bese de arriba a abajo En toda la pose, que mi pelo roce Le encanta como se lo haga Vamos a quemar nuestra sábanas Sobre tu cuerpo te pierde la brana Yo tengo exactamente lo que a ti te encanta Despacio, te lo hago lento Tu cuerpo pide sex y yo te lo resuelvo Despacio Lento, mi lengua reconoce cada parte de tu cuerpo Y me excita cuando te veo Alucinarte, placer por mí Tu labio me va calentando Estas dudas para mí Sobre mí Baby Me gusta así Yo te lo quiero hacer Yo te lo quiero hacer Quiero hacerte 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Por besarte Bebé, me enloquece Y la verdad es que no sé cómo hacer Y la verdad es que no sé cómo hacer Si yo pudiera tenerte aquí conmigo Todo lo daría Porque tú me haces pensar en ti noche y día Tú eres el causante de que me atendí con esta melodía Ay, 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 amor Desde que te vi Robaste mis sentimientos Ay, 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 amor Muero por probar La miel de tus ricos besos Y yo quiero saber Claro está si me dejas probar ¿A qué sabe tu boca? ¿A qué sabe tu boca? Y yo quiero saber Claro está si me dejas probar ¿A qué sabe tu boca? ¿A qué sabe tu boca? Dime qué hiciste en mí Que solo pienso en ti Desde el día en que te vi Yo no he vuelto a ser la misma Dime qué hiciste en mí Dime qué hiciste en mí Que solo pienso en ti Desde el día en que te vi Yo no he vuelto a ser la misma de antes Ay, 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 amor Desde que te vi Desde que te vi Robaste mis sentimientos Ay, 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 amor Muero por probar La miel de tus ricos besos No he vuelto a ser la misma No he vuelto a ser la misma Ua, ua, jeje, mela dime Karol G bebecita, Anuel, real hasta la muerte hoy de, brrr, brrr. Betty tú tienes marido y yo me redes en tus pies, y tú te enamoraste de mi baby ya yo lo sé, que ella te falló pero tú le fallaste también, y las traiciones se pagan con otra traición también. Baby tú tienes tu novia y yo me redes en tus pies, y tú te enamoraste de mi baby ya yo lo sé, que ella te falló pero tú le fallaste también, las traiciones se pagan con otra traición también. Tú eres infiel, eh, te gusta ganar, no te gusta perder, y los maridos son buenos amantes cuando están traicionando a su mujer, y las traiciones te marcan, y nunca te olvidan, ni te cambian la vida, y si no te fallan en la entrada, te fallan en la salida, y nunca te cambian por algo mejor, te cambian por algo más rico, bebecita bonita, blanquita, bien rica, con molines chicos. Tocándote y moliéndote toda y rompiéndote, eh, ahogándote, apretándote toda, trujándote, uva. Baby tú tienes tu novia y yo me redes en tus pies, y tú te enamoraste de mi baby ya yo lo sé, que ella te falló pero tú le fallaste también, las traiciones se pagan con otra traición también. Baby tú tienes marido y yo me redes en tus pies, y tú te enamoraste de mi baby ya yo lo sé, y él te falló pero tú le fallaste también, y las traiciones se pagan con otra traición también. Y yo solo me cobré mi parte, nos dieron ganas de irnos para acá y salí con él por olvidarte, y para recordar lo que es un buen amante. Siempre que nos vemos, nos reímos y hablando la pasamos bueno, siempre que lo hacemos, no podemos evitar las ganas que tenemos, él y yo nos queremos, pero claro está que en el amor no creemos, ay que rico como él y yo nos queremos. Y ahora me llama, diciendo que me extraña en su cama, pero pa mi no existe bebé te olvidé, quieres prometerme pero ya lo sé, aunque me falle una vez te falla dos y tres. y dice, no, 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 y yeah, hey. No te cambies por algo mejor. Baby tú tienes marido y yo me redes en tu piel, y tú te enamoraste de mi baby ya yo lo sé, Y él te falló pero tú le fallaste también Y las traiciones se pagan con otra traición también Baby, tú tienes tu novia y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mi baby, ya yo lo sé Que ella te falló pero tú le fallaste también Las traiciones se pagan con otra traición también Anoel Voy a bajar a la mujer, ¿te oíste, bebé? Mirá-me Carol G y losaux-in Tojado ellos lo iluminati Brrr J-jonly el trajito, bebé Clis-gera-y Clis-gera-y Globi music Globi music Desde Puerto Rico a Colombia los iluminati Brorr Carol G Uh-oh-oh Porque mañana será bonito, bonito, bonito Porque la nena fue un ratito, ratito, ratito Porque mañana será Baby ven acá, vamos a celebrar Que la vida es una y nadie nos puede parar Deja que hable, que digan, comenten La verdad es dura, pero tú sabes muy bien Que te jugaste todo por su amor Diste todo y te traicionó Perdonaste su gran error Y ahora te has vuelto a mentir Quiere romper lo que hay en ti No lo dejes volver aquí Nadie te puede destruir Porque mañana será bonito Porque hasta el cielo vuelve azulito Y ahora la niebla fue un ratito Y nadie podía apagar tu río Porque mañana será bonito Porque el león solo era un ratito Porque hoy el cielo se ve cajito Y nadie podía apagar tu río Porque mañana será bonito Oye qué linda te ve como te luce esa sonrisa Los ojitos resaltan esa carita Mírate al espejo, qué rica te ves Estás entera, mira que te queda bien Ahora todos dicen guau como se puso de chimbita Estás solita y se ve más mamacita No te pongas triste, mami no llores Que él se la perdió y otra como tú no vas a tener Cuánto tiempo en intentar No pa' la vida ni lo vemos Es tiempo de disfrutar Mami no estás peleando No lo mereces Porque en la vida no podemos retroceder Y recuperar el tiempo perdido Pero sí podemos volver a empezar Porque mañana será bonito Porque este cielo volvía solito Hasta la nubla fue un ratito Y nadie puede apagar tu río Porque mañana será bonito Porque el león solo era un ratito Porque hoy el cielo se ve cajito Y nadie podía apagar tu río Porque mañana será bonito Bonito, bonito Y nadie puede apagar tu río Tu río, tu río Porque mañana será bonito Bonito, bonito Y nadie puede apagar tu río Tu río, tu río Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loca Estás mojada Ya no te quiero No me determinabas ni siquiera Siempre me trataste como una cualquiera Me cansé y toda la mierda te mandé Tú te quedas, yo me voy sin usted Es que tú no tenías lo que yo quiero Parecía pero, pero, pero no Tú a mí me cansaste Yo te olvidé y hoy vienes a buscarme Y si amor ya no hay La culpa la tienes tú Ya no me das ni nada Y si amor ya no hay La culpa la tienes tú No me vengas con tus labia No te creo nada La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loca Estás mojada Estás mojada Ya no te quiero Ya no te quiero En un paré De esos que son salvajes Tú te alejaste Creíste que me iba a pasar toda la vida rogándote No paré De esos que son salvajes Yo te llamé y te busqué Yo te llamé y te busqué No contestaste Por eso no te traje, baby La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loca Estás mojada Estás mojada Ya no te quiero Ya no te quiero La verdad me cansé de tinte Tu sarcasmo De tus ignorancias He decidido de ahora en adelante No date tanta importancia Yo Que no quede la duda Lo que no me sirve estorba No vuelvas a buscarme Que ya te olvidé Te reías mandándome pa'l carajo Y tú no sabes que De la carajo yo me amañé Nunca haré Besos que son salvajes Tú te alejaste Creíste que me iba a pasar toda la vida rogándote Paré De esos que son salvajes Yo te llamé y te busqué No contestaste Por eso no te traje, baby Ya me di cuenta que era una Este supo a su amor de dos Así que es mejor que te olvides de mí Y de mis ricos besos I'll be on the jumps I'll be on the jumps Y de mis ricos 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 hyacinp